y pues bien aquí ya tenemos otro trajecito ya terminado así como todos los payasitos que hago o los trajes de baño o los leotardos panty blusas como le llaman en cada país este es totalmente transparente y chequen este tiene mucho canutillo ahí está tiene mucho 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 canutillo y chequen la tela primero está bordada y tiene pedrería en medio del bordado y encima voy al canutillo y chequen está alto esa es la parte de atrás check 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 no queda mucha batería así que me voy a apurar pedrita del 20 de la buena y como les dije en la parte de atrás pues es más largo igual tiene su bordado un canutillo punto perdido más la pedrería y los canutillos flecos flecos muchos flecos muchos flecos de canutillo este es uno de los últimos que se van terminando ya más tarde mañana me pongo a grabarles los otros que están por terminarse y no me se le va a poner más piedra y queda listo para el stage bueno y aquí tengo este calzoncito lo tengo hecho bola porque primero puse todo lo del medio y luego ya nomás para ponerle las orillitas lo tuve que poner de esta manera ya casi se seca voy a limpiarlo esa es la parte de enfrente voy a apagarle otra luz de noche brilla mucho más bonito ahorita como es de día pues no brilla tanto pero ya ahorita lo voy a empaquetar con su respectivo vestido y se lo mando a la dueña hasta Denver Colorado bueno aquí ya tenemos otro vestido totalmente no perdón no totalmente ya casi terminado ahorita les voy a decir por qué chequen chequen ahí está el escotito eso es transparente ya saben que con su payasito o si ya tienen las chicas su core power muy padre pues ya no van a ocupar ponerse nada ya saben que todo lleva piedra del 20 de la buena ahí están sus franjas muy padre ahí está ok eso ya caminando ya puesto obviamente se estira muy padre chequen 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 ok esa es la parte de enfrente y porque digo casi terminado chequen la manga la manga está abierta la manga siempre la decoro así abierta para que no haya ningún problema porque eso va cosido los carutillos bordados y ya y ahí está la marquita hasta donde tiene que llegar hasta esa línea no se borda y ya que está totalmente terminado nada más se voltea y se cosen las mangas esa es la parte de adentro y ya después de eso ya queda totalmente terminado ok vamos a la espalda ok la espalda ahí está ya saben que es lo que he estado manejando porque hago mucho este estilo de vestido porque es lo que más se me vende y pues obviamente cada quien sabe lo que se le vende pues es en lo que uno trabaja pero luego voy a hacer así más escotaditos aquí tiene su abertura ya saben para cuando camine pues darle paso amplio grande sin ningún problema ok entonces ya mañana primero Dios le pongo a cerrar lo que son las mangas y ya quedaría este completamente a la venta ok pues este es otro que también lo voy terminando a lo mejor le voy a poner más piedrita aquí más juntita porque ese es tan más hechizadito pues ustedes saben venderlos rápido pero depende para quien sea es un pedacito de cartón que cuando se está pegando y se le quita así nada más eso no es ningún problema el escotito chequen el escotito del cleavish que le decimos totalmente transparente la mallita transparente nut los cortes hay en picos el recto más picos más picos más picos largo hasta el piso todo en calotillo punto perdido con sus piedras del 20 realmente en todo el vestido porque está no transparente y en todo el vestido todo en todo tiene piedra del 20 más el bordado y allá arriba pues las que esas le llaman de vidrio esas grandotas aquí está y en la parte de atrás una pequeña abertura para que cuando caminen no batallen y puedan darle un paso grande si ustedes gustan un pasito normal ya la dueña va a decidir como del paso mientras no den el mal paso ajá ok pues ahí está ahí está este vestidito lo dejamos para ver quién va a ser la ganona de este vestido ahí está bueno aquí ya tenemos este otro aquí tengo que cortar el sobrante del hilo ese del bordado ahí está este es color carne pero de la que no se transparenta ahí está chequen chequen y tiene sus gotas sus parches de estilo gotas y pues lleva pedrería alrededor de todo cada una de las gotas lleva sus piedras del 20 todo alrededor para que brille más y de lejos se alcanza a ver muy bien donde están las piedras alrededor de cada una de las aplicaciones chequen chequen y aparte tiene piedras así partidas en todo el resto del vestido de la acrílica del 30 más el canutillo punto perdido en todo el vestido chequen la maravilla de trabajo ahí está ok las mangas son totalmente transparentes a este no le puse el parche o aplique que le pongo a los demás ahí está se ve muy bonito vamos a voltearlo ok esta es la parte de atrás chequen 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 ok la parte de atrás ya saben que le hago su aberturita cuando son vestidos largos para que no haya ningún problema está ahí está la aberturita y pues en la parte de atrás tiene más gotas todavía chequen 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 el trabajito que hermoso ajá 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 ahí está pues listo para la vendimia uno más para la colección vence y vences tururú bueno aquí ya tenemos este otro en color fuchsia este tiene piedra del 50 del número 50 ahí está ahí está oh chequen chequen lo que estaba escuchando Marisela y chequen con quien estaba chateando ajá bueno me deja mensajes a ver si le dejo mensajes yo José Manuel de España de España ok mi hermanito cibernético así nos llamamos y aquí tengo ya este que está todo lleno en piedra del número 20 y aparte su canutillo bordado en punto perdido o punto de arroz que también le llaman ahí está este está un poquito más chico de lo largo está un poquito más chico de las caderas y más chico de la cintura porque es para una chica una muchacha una girl una chicuela una chavala una chica del show que es más chica que yo en todos los aspectos corporales ahí está su manga con su respectivo parche este este tiene una forma diferente el parche chequen ahí tiene su su curvita chequen 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 la piedra chequen el tamaño entre la 50 y la del 20 chequen la diferencia sigue la 30 la 34 la 40 y luego ya es grande el 50 ok aquí está este color fiucha hermoso aquí se alcanza a ver el la figurita chequen de los puños ok bueno pues ahí está esto lo voy a entrar a mañana por eso es que le estoy tomando videito ahorita de una vez porque se va se va se va se va se va se va y van a brillar como los artistas de de veras pues aquí grabando ya el último de estos este es color turquesa no sé cómo se ve en la cámara la cámara perdón la cámara se ve como azul casi rey pero pues es azul turquesa está muy muy bonito el color ok ahí está este es con su mallita transparente chequen es transparente pero a este le puse su payasito abajo nada más por si alguna chica lo quiere ver como se vería con su payasito abajo por si no tiene boobies y pues si tiene boobies tapa bastante bien las áreas que tiene que tapar yo siempre cuido los cortes que tapen muy bien las boobies por si lo va a comprar alguien que lo vaya a usar sin algún payasito color carne debajo del trajecito ok aquí está aquí está aquí está aquí está todo lo que tiene con la piedra del 20 que es la que le pongo a todo y aquí tenemos el fleco el fleco el fleco aquí es el fleco del canutillo bien padre y en medio del fleco pues ya saben que lleva bordado punto perdido más poquita pedrería y pues el calzón ya saben también completamente bordado para que no haga ningún problema sus manguitos muy padres ahí están nomás le voy a poner poquitas piedras en estos de aquí de abajo que le hicieron falta y este ya está listo para la vendimia vamos a moverlo vamos a moverlo ea ea ee ee ok ahí está ese también listo para la vendimia tururu pues hola hola aquí tenemos este otro recién terminadito este también va con su cuellito yo casi no hago así con cuello creo que es el segundo hice el otro que les mostré el de mucho estras y luego este que a ellos si les gustan así con cuellito pero pues uno nomás anda pensando en las propinas que por donde le van a meter los billetitos se ven muy bonitos en el stage pero de hecho se lo hice un poquito flojito también por lo mismo porque luego se batalla para las propinas este no es un vestido es lo que llaman hot pants enterizos pero en chorcito chequen, 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 chequen bueno así ahí está no es payasito es hot pants hot pants chequen eso es lo de los puños que se operaría negra estas piedras grandes se las quité a una pulsera deshice dos pulseras para esto de los puños y la parte de arriba del cuello y estos más grandes fueron de otra pulsera más grande que también deshice para quitarle esas piedras y ponérselas aquí como decoración la parte de atrás va así plain nada más y aquí está el chorcito chequen, chequen como les digo no es un payasito es un chorcito aquí le pongo una pinzita nada más un segurito porque el maniquí pues es más chico que una persona así es de que le pongo ese segurito y a la persona cuando lo use pues nada más se lo va a quitar ahí está chequen, chequen, chequen y ya si ella quiere pues con el movimiento se va a ver que no es un payasito sino un hot pants se mueve mucho la cámara, sorry pero si quiere chequen aquí tiene velcro se lo puede quitar y miren ya queda ahí el chorcito muy padre se ve completamente ando agitada ando para arriba y para abajo one, two, three chequen, chequen, chequen pues ya estoy enfocado más en la parte de abajo porque les estoy mostrando que es un hot pants que no es un payasito aquí está el elástico en caso de que le quedara poquito o flojito pues le hago una pinzita pero no creo porque ya puesto yo sé que ya se le va a ver bien ok, bueno pues aquí tenemos este otro trabajito que lo voy a entregar ahorita al rato porque lo van a usar hoy en la noche ok, ahí tenemos este otro modelito listo para estrenar tonight bueno aquí ya tengo este otro recién terminadito chequen, chequen ahí tiene piedra de 50 y a los alrededores del 20 de la buena con su canotillo punto perdido aquí tiene piedra de la 20 de la buena con de la 30 en acrílico punto perdido lo que viene siendo el diseño de la aplicación en el cuerpo piedrita del 20 como ya saben canotillo punto perdido como ya saben bien padre venga transparente con los dos tipos de piedras el puño, pues ya saben todo lo que hago así es que no hay mucha novedad la hebilla con piedra del 40 todo alrededor poquito en medio del 20 de la buena ahí en medio y del 30 a los alrededores de la del 20 y en medio de las de 40 hay pura 30 en acrílico al igual que lo que viene siendo la pretina de la falda hay pura piedra del 20 salpicadita y del 30 de acrílico todo 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 ahí le puse un seguro para que le quedara al maniquí ya que se lo entregue a su dueña pues ya se lo quita y le va a quedar a la medida este es un vestuario estilo la señora Laura León ya saben que la señora Laura León es mucho de los circulares así con mucha boa mucha mucha boa ahí está chequen chequen mucha mucha boa es un circular pues es grande el circular voy a ok para que vean la parte de atrás ahí está chequen chequen bastante 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 boa si chequen así pueden checar más como se ve el circular chequen ahí está el vestido tanto de un lado como del otro chequen la boa bastante boa son casi 5 boas las que tiene en el circular de la falda y por la parte de atrás ahí está ese pequeño diseñito que se me ocurrió hacerle y pues sus piedras correspondientes en lo transparente ya saben lo pueden usar así para las chicas que ya tienen sus boobies pues aquí tiene su pedrería bien padre que le va a tapar le pueden poner un poquito más estupidito si gustan y si no pues ya saben su pellacito nudo y esto queda bien padre con el peso de la boa allá este se había quedado pero se bajó mucho así es que aquí le tuve que hacer una pinzita la subí de aquí una pinzita la subí de acá pues eso se ve un poquito acá pero eso siempre anda bailando y total es lo que menos se va a ver los hombres van a querer ver las boobies y siempre se quedan viendo esa área que si se ve, que si no se ve, que si donde está ok, que bonito se ve con gusto me lo quedaría pero soy probe necesito vender antes que usar y no me gusta usarlos y luego venderlos porque le tengo que dar un buen descuento y ahorita pues la verdad prefiero venderlos aunque sean abonos pero a venderlos al precio que es y aún así a buen precio porque ocupo hacer cash, cash, cash para los biles, la renta, los préstamos, los paguitos todo, 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 todo ok, aquí les dejo este diseñito más a ver, ahí luego les cuento quien fue la ganadora bueno, no la ganadora, la que lo compró bye pues he aquí el resultado final de este otro trajecito que estaba haciendo en estos días déjenme lo muevo un poquitín, un poquitín, un poquitín check, check, check es la parte del fleco en la parte del frente y check en el flequito en la parte de atrás y check en el flequito en la parte de atrás son 5 tamaños diferentes de strass se llevó 6 yardas y media de este strass strass boreal strass av y check en todo, todo bien tupitito piedra de la 20 piedra de la 20, allá en el cuello pues de la 30 acrílica pero esta es de la 20 ok, vamos a darle voltecita, voltecita la voltecita, aquí están los lados chequen que divino quedó check, 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 check esto es para mi hija la IZEL, IZEL de mujeres en el cuello pues nomás piedra del 30 eso fue lo que me pidió y aquí pues todo el resto del trajecito piedra de el 20 el número 20 de la buena de la AV lleva resaque va con su respectivo strass aquí está y pues ya saben que siempre el calzón lo pongo, no se si alcance a ver siempre va con pedrería ok, bueno, ahí está otro trajecito más recién terminado, este lo hice en 4 días por eso me gusta hacer esos trabajos que quitan mucho tiempo pero ya cuando se ve el resultado me dices tú valió la pena y ahorita no tengo quien me ayude para hacer esto bueno, porque fue así de la 1, 2, 3 porque si tengo quien me ayude a pegar piedras pero pues ahorita más que nada ocupo el dinerito yo por eso no he estado contratando mucho a la chica que me ayuda con la pedrería pero ya van a venir tiempos mejores en los cuales ya voy a contratarla nuevamente para que me ayude y así hacer más vestuarios al mismo tiempo ok, bueno pues ahora les comparto este otro trajecito que acabo de terminar ahorita ya es viernes lo van a usar mañana sabadito en su cumpleaños le hice este, le regalé a otro muy padre y una capita bueno, ahí estamos tururu que llegué por la frente mi te no te 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 Gracias por ver el video